Vamos a poner valores, todos que no son brigadieres. Con estas palabras voy a dar inicio al acto de juramentación. Con los brigadieres, policías escolares, brigadieres generales, brigadas de defensa civil, para juramentar la posición. Los que no tienen bastón, levantan el brazo derecho. Los que no tienen bastón, los que no tienen bastón de las brigadas, policías escolares, brigadieres, subrigadieres, defensa civil, los que tienen bastón, subrigadieres generales, policías escolares, brigadas de defensa civil, juráis por Dios, por la patria, por vuestra institución educativa Inca, Mancocapa, cumplir fielmente vuestras funciones. ¡Sí, juro! Si así quisierais Dios, la patria y vuestra institución educativa, os premio. Caso contrario, os lo demanden. Quedan juramentados. Muchas gracias. 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 Gracias.